Es la recién creada Corte de Apelaciones de Criminalidad Organizada y de Corrupción ha dictado su primer fallo y este es en contra del señor Jesús Mejía, exgerente del ENE y en qué medida ha tomado la determinación esta Corte, Carlos, si nos comenta. Sí, en primera instancia informarles que la parte de la defensa privada del exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Jesús Mejía, interpuso ante la Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción precisamente un recurso de hecho, esto para tratar de modificar la medida de la prohibición de salir del país en beneficio de su representado. Esta Corte de Apelaciones en materia de criminalidad organizada y corrupción en su parte resolutiva indica que debe declararse inadmisible por extemporáneo el recurso de hecho interpuesto por la defensa del señor Jesús Arturo Mejía. Esta solicitud se había presentado en primera instancia ante el Tribunal de Sentencia con competencia nacional de criminalidad organizada y corrupción. Ese tribunal de sentencia declaró sin lugar la petición de el cambio de medida de la prohibición de salir del país. Posteriormente se interpuso este recurso de hecho y hace unos instantes han sido notificadas las partes procesales que este se declara inadmisible por extemporáneo. En consecuencia se deja con validez y efecto las medidas que le fueron dictadas hace varios meses al exgerente del ENE Jesús Mejía. ¿Es decir que él quería salir del país? Sí, él estaba solicitando o solicitó al Tribunal de Sentencia en audiencia de revisión de medidas un permiso para salir del país. Este fue declarado sin lugar por el Tribunal de Sentencia en su momento y hace unos instantes ya se ha notificado que la Corte de Apelaciones en materia de criminalidad organizada y corrupción se lo declaró inadmisible, por lo tanto deja con valor y efecto esas medidas que entre otras son a prohibición de salir del país y firmar en el registro biométrico de este ente jurisdiccional. Muchas gracias, Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, dando detalles sobre esta primera determinación que ha tomado la Corte de Apelaciones en criminalidad organizada y corrupción. Con el apoyo en cámara de René Martínez, regreso con ustedes a Estudios Principales.